el parador daniel penalcázar donó 10 besitos gracias perdón maquita jajaja pero puedes por favor ya quitar esa medalla de inmortal por favor estorba en la pantalla saludos ha sacado a tatá huevón ha sacado a tea mira peste criminal ha sacado a tea mira huevón tiene 3 carries huevón uno de estos es medio ojalá es que sea cualquiera de estos lo reviento si es el sky si es el sky ride voy a perder hueón si es el sky ride si es el sky ride gg's gg mitre saco ahora cae como baja este conchazo mario huevón pensé que iba a ser más fácil jajaja sapata no más oye ¡Suscríbete! 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 Mirapé, mirapé, la suerte que me hice a mi golpe de hielo, cabr... ¡Vamos! Tranqui, por ahora te lo metes, tranquilo, yo los voy a acarrear, no mames... A mi me dicen alfalfito en oscuro... Matamos a acá, techo tu prima, me encuentro y yo te cuento... Contada por contada, lo oculto... La había matado con chasumario... Andemos en bloque, yo estoy muy fuerte... ¡Gogo, si quieres me echa pisa, yo tiro ulti pisa, yo tiro segura en todos! El parador Renato Rodolfo Carvajal Donofi en pesitos, gracias. Mi apellido es Chutingañaou y puedo verte o me tengo que ir. ¡Por favor! Atrás viene el Jager, ¿no? ¡Que asco huevón, este mapa de mierda! ¡De mapa de mierda que no se por donde ir huevón! Oye puta ese, oye zapa apúrate a enfarmearte mano, a la mierda mira... tirechoff.. Regresa, pez y lo mata, yo llevo el muerto, regresa, ¡oye! Hasta que visión de juego que tienes hermano Firmer. ¡Corre zapa ¡mechar! ¡Sigue bien! ¡Cámonos bien! ¡Por rosa! ¡Por rosa! ¡Por joder! ¿Por qué, weón? ¿Por qué? ¿En qué hago yo? Es mal, hermano. ¿Por qué no vienes a pelear con nosotros? Viene su último... Papi, estás entrando mal. Pero papi, papi, escúchame. Acá en la anterior... Acá en la anterior puedes atrapar a la pea porque me hiciste peando yo. Y no vas, weón. Después podemos matar acá y otra vez no vas, weón. ¿Puedes pelear con nosotros con tu ulti? ¿No te das cuenta que todos ellos son magia? Se derriten ante nosotros porque tenemos magia. Nosotros tenemos magia, ellos no tienen BKB. Les llega a caer mi ulti o mi primera. Tú solamente con tu primera los derrites y te escapas con tu ulti. Es difícil eso, hermano querido. No tenía ulti, mi rey. ¡Ahorita usted tiene su ulti! ¡Podemos ir a buscar a mechar! ¡Vamos a esperar a que se armen todos ellos! ¡Vamos a esperar! Tom, P.. Tom, Tom. Tom, Tom. el sentador es basura, la firme nada mal, el sentador está haciendo su chamba que es entrar y recibir todas las gampis tú no estás haciendo tu chamba estarás sacando BKB, ¿sí o no? que asco hermano, es este sapo, este sapo así es un Wander ay dios mío, este sapito así es caca me echamos, me echamos, me echamos acá ¡JUERRESSE! corre pesapo hermano, corre ¿por qué usas tu chamba en vez de solo usar tu ulti? ¡Puta su madre! el deportado de los tribunos de Madagascar con hombre y cabecitos, gracias hoy mira, así que tú eres, maquita todo huevo, linda compadre ayer te preguntaba el chamba ¡DAME VIDA! 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 Canta de sumario, que estaré pagando con esta mula? Calla burro, burro, porque nadie lo hace. Y peor que tú, que tú no carreras. Tú ya hablas de guanazo. Mierda, mierda. Yo estoy guardiando, todavía me dice este guano. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. Literal, es una mierda, mierda. Sapo no sirve, hermanito. Es una mierda el sapo, mierda. Madre, es un imbécil, mierda. La comandera hace rato está por acá, mierda. Está por acá. No la has visto cuando te has metido por acá. Yo la he visto, mierda. Puedes entrar con tu última char porque sabes que la comandera está acá, mierda. Y te quedas parado, mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Explice! ¡Eslázalo, enlázalo, no te corras, enlázalo! El parador Renato da a mi lado no diez besitos, gracias. Paso de tarta nofato la telefona de XZXZ. ¡Enlázalo, enlázalo, enlázalo! Paso de tarta nofato la telefona de XZXZNZ. ¿Te das cuenta que eres una bestia para jugar, weón? ¿Te das cuenta o me has tirado todos tus recursos para matar a un Sky, weón? Para matar a un Sky ya es tu beca, a ver, tus dos ultis, tus saltos, eres un asco, weón. ¡Puta madre, weón! ¡Puta que asco! ¡He ido yo! ¡Por eso era matar a Panto con mi ulti y mi tercera, weónazo! ¡Todo te lo has tirado! ¡Tu BKB te lo has tirado para matar a un Sky! ¡Te has tirado tu tuchar! ¡Tus saltos, weón! ¡Y al final te ha tardado tu ulti, weónazo! ¡Puta madre, weón! ¡Lo peor que reclamas, weón! ¡No sabes usar tus poderes y reclamas, weón! ¡Por tu culpa estamos perdiendo, mano! ¡Por tu culpa, weón! ¡Tu tercera debería ser para ocultarnos del ulti de la Commander! ¡Búscalo! ¡Deja, déjale, déjale eso, déjale eso! ¡Busca, sapo! ¡Tienes doble blinco! ¡Busca tú, busca tú! ¡Busca, sapo! ¡Busca tú, mira dónde se ha metido este culo! ¡Dónde estás! ¡Mira dónde se ha metido este culo! ¡No! este saco es un culo, vete, vete, hace murió eres muy malo, eres muy malo, mira como inicias mechas eres mierda, pucha tu máquina, estamos mechando acá, burro ¿qué has hecho tú? ¿qué has hecho a matar a PAP, maldita bestia? ¿y qué te ha hecho que se metes cuadrado, no lo puedes esperar, no lo puedes esperar man ¿la quieres la cagada para meterte así y hablas, wevón? oye, mi rey, puta, tenme echando una fe con el eje pero papi, papi, estamos aquí, papi ¡Nos cagamos papi! ¡Nos cagamos papi! ¡Nos cagamos papi! ¡Nos cagamos! jajaja no pagarlo siendo garachos me informan al infierno no al interno eres un bruto lo estás viendo allá y esperas a que te inicie huevón, que chucha dices el smog te voy a embechar porque tienes un burro, tengo que embechar con uno menos de ellos ¿te das cuenta? ¿dónde estás? allá ¿dónde están ustedes? mierda, estén echando acá con la gente dale, 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 al otro, al otro sigue, sapo, brinca así no naces, brinca espérate, mierda, espérate ¡BRINCAAA! ¡amario! ¡métreme, voy a la barra, cabra de mierda vienes a la barra y lo guardas ¡asas no de mierda! ¡qué estúpido eres yo! ¿tú crees? me parece una basura ¡atrás, atrás, allá eres! ¡atrás! ¡buena mierda! ¡bakeven, bakeven, bakeven! ¡bakeven, bakeven! ¡a mierda! ¡petas pesas un burro! ¡son uno allá, el otro allá! ¡conquista tú, sapo! ¡porque tú tienes como escapar! ¡conquista! ¡ahí está fuiste! ¡ahá, acá, 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 acá! ¡porque no lo...! ¡está al lado, hermano! ¡sopesa nada! ¡ya va a comenzar, va a comenzar! ¡ya va a comenzar! ¡ya va a comenzar! ¡ya va a comenzar! ¡que ven, que ven, que ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!